Vamos a charlar un poco sobre economía. En estos días hay mucha discusión, hay mucho debate sobre lo económico, qué está pasando con el dólar, qué está pasando con las tasas, qué está pasando con el ajuste con los trabajadores, con el ajuste a los jubilados, cómo se ha venido profundizando, bueno, en los últimos años, pero ahora definitivamente más. Y para eso estamos comunicados con Julio Gambina, economista, profesor, universitario y amigo de la casa. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo grande. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Acá estamos tratando de analizar un poco lo que está pasando, aunque creo que los que tenemos cierta edad ya esto más o menos lo vivimos, con algunas novedades, pero lo vivimos, ¿no? Sí, a ver, esto es, para verlo así en sentido histórico, esto es el programa de la dictadura militar, potenciado a lo que ocurrió en los 90 con Mendy de la Rúa, más el gobierno Macri, todo eso potenciado, digamos, exacerbado, profundizado. Es más, te diría que queda muy claro quiénes son los grandes beneficiados de la política económica en curso actual, un sector muy concentrado que hasta tiene preocupación de no estirar demasiado la cuerda para que no haya una protesta generalizada de los sectores más vulnerables. Es lo que dice el Fondo Monetario, por ejemplo. Si el Fondo Monetario dice, estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, pero cuidado, cuidado con los pobres, cuidado con los vulnerables, cuidado con las jubilaciones, dice el Fondo Monetario, porque, claro, el superávit fiscal de enero y febrero tiene, el componente principal es que lo gastado en jubilaciones es mucho menos en este primer trimestre que en el primer trimestre del año pasado. Bueno, digamos que es una política de ajuste donde los grandes ganadores son los grandes productores y exportadores, aquellos que con la libertad de precios de comienzo del gobierno y ley fijaron los precios que hicieron siempre y cuando se los vendieran, porque incluso ahora hay algunos sectores que están bajando los precios porque habían puesto precios pensando en un dólar a 1.500, pero como el dólar, bueno, se mantiene en los niveles de esa mini devaluación del 2% mensual después de la mega devaluación al comienzo del gobierno y como no venden, entonces están bajando un poco los precios. Pero te diría que son muy poquitos los que se han beneficiado con la política de mi ley. Claro, al mismo tiempo hay un consenso social importante aún de sectores empobrecidos que están muy descontentos con lo que había antes y que imaginan que en algún momento habrá solución. Imaginan. Bueno, ya veremos si se materializa esa imaginación o no, pero la realidad es que este nivel de inflación es el principal problema que ve la sociedad argentina cuando le preguntás a cualquiera, piense lo que piense, haya votado por quien haya votado, te dice cuánto cuesta desde un café a cuánto cuesta las compras que hace en el supermercado o en el negocio de cercanía. Si vas a comprar un kilo de manzanas, si vas a comprar pan, cualquier cosa que compres, bueno, hay perplejidad por la suda de precios. Julio, vos recién decías algo que creo que es la base de por qué puede aplicar esto, ¿no? Yo hoy hablaba al comienzo, que donde se toca hay choreo en la Argentina y está comprobado. Inclusive lo empiezan a alargar ahora porque nosotros sabiendo, conocíamos que en el PAMI habían encontrado de todo, pero se venían manejando aparentemente con un pacto de impunidad cuando vieron que no se cumplió ese pacto. Están sacando los trapitos al sol y utilizan eso para un feroz ajuste y como siempre paga el trabajador, porque el ñoqui, el que hizo los negocios en determinada empresa casi siempre se salva. Así que esa sería la base de sustentación de este gobierno. Ahora, vos pensás que en tres o cuatro meses, porque ocurrió con el menemismo, ¿no? Después pasó en un año que llegó el tema de la convertibilidad y Menem, con todo el saqueo que hizo, todo aguantó diez años. Vos pensás que al aplicar el mismo plan que parecería que se está aplicando, que podemos correr ese riesgo y que todo esto que ha pasado en el gobierno anterior hoy nos inhabilita prácticamente grandes movilizaciones. Entonces, fijémonos que en realidad no estamos saliendo a la calle como debería ser con lo que está pasando, ¿no? Vos pensás que esto puede pasar, esto que pienso yo, que pasó con Menem, acuérdate, ganaba las elecciones caminando durante diez años, ¿no? Mira, estamos en un tiempo distinto. Acá hay una reorganización de la política en la Argentina. Imagina. Mi ley es una sorpresa. A ver, hace un año atrás la discusión era si seguía el gobierno del frente de todos, unidad por la patria, el kirchnerismo, para decirlo fácil, o si ganaba el macrismo, sea quien sea, la reta o demás. Durante mucho tiempo se pensó que la reta era el próximo presidente, lo digan, la reta. Todos esperaban que la presidencia se disputara entre las dos coaliciones, kirchnerista o macrista. Bueno, apareció un tercero a la derecha. Y por lo tanto hay un reordenamiento político en la Argentina. Si vos, que sos memorioso, vas en la historia, te vas a encontrar que hasta el 2001, en general lo que había era, en gobiernos constitucionales, peronismo o radicalismo. Después del 2001, eso ya no fue así. Después fue, primero apareció el kirchnerismo como novedad en el 2003, y desde la ciudad de Buenos Aires apareció en el 2007 el macrismo como novedad. Y por lo tanto hubo dos coaliciones donde había peronistas y radicales. Más peronistas en una, más radicales en otra. Pero eran dos coaliciones, ya no era peronismo y radicalismo. Tenía peronismo y radicalismo en los dos lados. A tal punto que el vice de Cristina Fernández era un radical, Cobos y el vice, el candidato a vice, el de Macri era Pichetto, peronista, histórico, referente del propio kirchnerismo, digamos, incluso. Entonces cambió la política en los últimos 20 años. Y ahora prácticamente está destrozado el pro. Ahora hay congreso de nuevo, ahí parece que negociaron Macri con Bullrich, y bueno, repartieron cargos. Pero el que está liderando la derecha política de la Argentina es mi ley, que no tiene partido. Es más, se le están incorporando a su partido ahora. Y claro, no era de ese partido, ahora está en la Libertad Avanza, y es el principal referente en la comisión de presupuesto. Entonces hay un nuevo liderazgo de la derecha, y te diría que por primera vez la derecha argentina tiene gobierno con consenso social ampliado. Macri fue presidente, primer presidente no radical y peronista, pero con una diferencia de un poco más de un 1%. Como sabes, lo tenés a mi ley con un porcentaje de votación muy fuerte, y van 100 días de gobierno, y como bien señalamos, hay importante resistencia, en mi opinión, pero claro, es una resistencia que no tiene proyección política de propuesta alternativa, porque no es una propuesta decir volver a lo que existía en la Argentina. Entonces, hay una reorganización de la derecha, de la representación política del poder, genuino, real, en la Argentina, y lo que está en discusión, en todo caso, es una reorganización del bloque popular, del bloque social crítico, de la izquierda en un sentido amplio. Digamos que, bueno, vos tenés mucho peronismo y mucho radicalismo que está en sintonía con la perspectiva del vilay, y mi ley les acaba de hacer un guiño al peronismo muy fuerte, cuando cambian los cuadros de los próceres en la casa de gobierno, el único contemporáneo que ponen es a Menem, Menem era peronista, varias veces el gobernador peronista en la provincia de La Rioja, presidente peronista, como vos decís, durante 10 años, el que llevó adelante con consenso electoral las transformaciones que había imaginado la dictadura militar, y por lo tanto, lo que tenés, me parece a mí, antes de sacar pronósticos o imaginación de lo que va a pasar, para mí tenés un proceso muy rico en estos momentos de reorganización del movimiento popular, a tal punto que la CGT convocó un paro a 45 días de asumido el gobierno y junto con la CGT tuvieron las 12 PAs que fueron creadas en oposición y confrontación con la CGT, y atrás de la CGT y las dos CTA se sumaron organizaciones populares sociales muy diversas, está lleno de intersindicales, multisectoriales, dinámicas de organización popular social muy diversas, es una experiencia de nuevo tipo, quizás es prematuro pensar en qué desemboca esto, sí, te digo, no hay alternativa política, casi que ni hay opción política, por eso incluso algunos referentes importantísimos del peronismo están callados en tanto opción al mileísmo, y lo que están esperando son las elecciones de medio tiempo, se están preparando para esa disputa, por un lado, si vos querés, y si no, con más posibilidades por gobernar la provincia de Buenos Aires, pero desde una marginalidad del 0% el propio Moreno, que trajina todos los estudios de televisión y radio posibles para tratar de posicionarse como una respuesta peronista. Digamos que está todo abierto en el ámbito institucional, pero para mí lo más importante es lo que se cocina por fuera de lo institucional, en toda esta experiencia de movilización popular, la más grande fue la del 24 de enero, y la del 8 de marzo, y creo que este domingo 24 de marzo va a haber una gran manifestación popular que va a contramano de las designaciones que pretenden hacer en la Corte Suprema de Justicia del Poder Ejecutivo, o estos ruidos que andan dando vuelta de un posible indulto, foto actual del ministro de Defensa de Argentina, de Petri, con referentes del indulto y la libertad de los presos por los juicios instrumentados en los últimos años. Por eso este 24 de marzo va a ser muy importante lo que se dice en la calle. Más allá de que no hubo acuerdo en una sola movilización, en un solo documento, la mayoría de la gente movilizada sale a recuperar el repudio a la dictadura, a la pérdida de soberanía, a la dependencia gigantada contra el fondo, contra la entrega, más allá de todas las disputas que hay de quién hegemoniza, quién lidera. Claro. Julio, en este panorama, evidentemente, lo que vos decís, concretamente, es lo que siempre hablamos, que la solución es política, no es económica. Ahora, desde el punto de vista de lo económico, ¿no? Más allá de todo lo que hemos visto, ajuste, esto alguna vez, los ajustes, inclusive, con Menem paran. Vos ves que esto va a parar, que esto, que el dólar va a seguir más o menos moviéndose como se mueve ahora, lo cual haría que la gente gane más en dólares, y esto cambia también hasta el humor de un sector de la clase media, hay que decirlo porque era así con el menemismo. ¿Vos qué pensás? Y con respecto también a cosas que han hecho que eso es totalmente novedoso, por ejemplo, licuarle los ahorros a los pocos que tenían, no sé, aparentemente, eran pocos, pero movían mucho dinero, clases medias, que les han bajado hasta los intereses, es decir, en vez de darles un bono como hizo Menem con el plan Bónex o hacerles un corralito, dijeron, bueno, vamos a tener una inflación de 20, a vos te vamos a dar por el plazo fijo el 8, te licuamos así. Y eso no causó absolutamente nada tampoco. ¿Vos pensás que todo esto avanza más, se detiene? ¿Cómo la ves? Ya, hasta ahora está avanzando. La única respuesta posible es que la sociedad diga que no. A ver, los jubilados vienen haciendo concentraciones todos los miércoles en la puerta del Congreso, están preocupadísimos el movimiento jubilado porque se viene una reforma que no va a ser para bien de los jubilados, es para intentar resportar aún más los ingresos de los jubilados. Si no se acrecienta la resistencia a jubilados y jubilados, bueno, van a pasar reformas reaccionarias. No, se diría, siempre se puede estar peor. El tema es que la sociedad de abajo acepta estar peor. Hoy hay vida en África. En África se vive peor que en América Latina. América Latina y el Caribe es el territorio más desigual del mundo. Pero en África hay niveles de pobreza absoluta más importantes. Si miramos América Latina y el Caribe el nivel de empobrecimiento que han llevado a la población haitiana, por ejemplo, para tener el país más empobrecido de la región. Bueno, ¿quién dijo que Argentina no puede seguir deteriorando su capacidad de ingresos, su calidad de vida? Argentina está en niveles del 50% de pobreza. Ahora el INDEC va a cambiar las estadísticas y probablemente cambiando las estadísticas haya otros registros de inflación, otra contabilidad de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Pero así como vos y los que nos escuchan con los ingresos que tiene, aunque vos, como vos decís, aunque sean más en dólares porque el dólar no se corrige del mismo modo que la inflación, eso es una engaña pichanga, decíamos cuando éramos niños, una mentira, ¿qué importa que ganes más en dólares si eso que ganás más en dólares son menos salte de leche, menos pan, menos papel higiénico de oro porque el valor del precio que tienen esos productos son son terribles, afectan la condición de vida. Sí, sí, aparte hablaban de que la inflación se para, yo voy al supermercado todas las semanas y hay cosas que en esta semana volvieron a aumentar en forma escalofriante pero aparte que estamos más caros en dólares que muchos países de Europa la leche hoy es más cara acá que Europa ponéle que vos te metés en todas las ofertas y por vía de las ofertas vas bajando te bajan los precios pero lo que no hay son ingresos acordes claro la mayoría de los jubilados perciben ingresos que no están en condiciones de soportar la canasta del adulto mayor el salario promedio en Argentina está por debajo de la línea de la pobreza entonces el tema es yo no quiero una respuesta genérica de la política pero es un problema que no haya alternativa política en Argentina que no haya un proyecto político que entusiasme a la sociedad en pobreza a los trabajadores a los trabajadores es un problema serio hace muchos años que la Argentina no tiene un proyecto que entusiasme que ilusione lo que no quiere decir que vos o yo o algunos que lo escuchen no tengan proyecto político estoy hablando de un proyecto político masivo que entusiasme que genere condiciones para luchar por otra sociedad para mejorar los ingresos esa historia de que no hay plata bueno eso es mentira porque hay plata para el pago de la deuda si dicen Argentina no emite emisión cero no no es cierto Argentina está emitiendo para pagar la deuda Argentina emite para comprar los dólares de exportación con que pesos compra el banco central los dólares de exportación de soja acrecentada en los últimos meses que permite retenciones acrecentadas con emisión monetaria lo que pasa es que no emiten para pagar jubilaciones no emiten para pagar mejores salarios estatales ya sea de la salud de la educación de la seguridad de lo que se promueva todo esto es un manejo ideológico político y digo de este lado nosotros la izquierda el movimiento popular bueno no hemos construido una propuesta política que dispute consenso con la sociedad y avancemos en una lógica de mercantilización en una lógica de mejora de los ingresos populares de frenar la entrega de los bienes comunes ahora sabemos del litio pero no nos olvidemos de los hidrocarburos o de la minería la Argentina podría tener un desarrollo autónomo independiente vincularse con otros pueblos de la región y del mundo que quieren avanzar por un camino similar pero eso hay que hacer con su política y bueno eso es un es un debate ideológico político cotidiano a mi siempre me preguntan bueno vos que harías bueno no hoy ya sorprendería los pagos de la deuda hay que terminar con la subordinación al fondo monetario internacional basta de pagarles más el presidente acaba de decir que están en trámites con el fondo y otros ámbitos para que lleguen 15.000 millones de dólares nuevos a la Argentina basta de nueva deuda en estos 100 días se ha emitido un bono el BOPREAL donde el Banco Central le permite a los importadores que deben al exterior que con pesos compren bonos que se van a devolver en dólares para pagarle a los este proveedores del exterior y el Banco Central habla de una cifra de 50.000 millones de dólares que vamos a terminar pagando todos nosotros entonces hay que terminarlo vos me decís ¿qué va a pasar? bueno depende de lo que hagamos es mucho lo que ustedes hacen ahí hace muchos años no solo en el programa sino en la radio en la tribu es muy importante y tenemos que bueno desafiarnos a tener un discurso que sea atractivo y coherente con las demandas y las necesidades de los empobrecidos que creen que mi ley les va a traer la solución mi ley es un discurso contra la casta que captó muchos adventos y muchos creen como vos decís que con muchas de estas noticias que se difunden que después hay que verificarlas si son reales que se hablan de corrupción de chanchullo bueno hay que ver si eso es real o no pero bueno más allá eso se instala a través de la prensa a través de los medios y por lo tanto muchos están esperanzados en que al final del camino van a venir las soluciones no hay soluciones mi ley es un presidente del poder económico y hoy los grandes beneficiados son muy pocos y la gran mayoría las prejudicadas ahora hay que tratar de organizar esa gran mayoría con reivindicaciones que nos permitan disfrutar del poder y reorientar la economía y la política del país está muy claro Julio yo como siempre te agradezco mucho esta charla te mando un abrazo grande gracias por llamar un gustazo como siempre y hasta cualquier momento nos vemos el domingo ahí nos vemos memoria verdad y justicia un gusto un gusto haber hablado con vos abrazo abrazo